¡Sere! ¡Arriba! ¡Ay, mira cómo es la vida! Pues a mí no me gustaba Yo ni te interesaba Te contaste aquel día ¡Ay! Pero algo no pasó Vamos a largar el cuento Cuando al culpar de un beso Que la vaina cambió Ahora me dicen que no, no Ay, no deja de pensar en mí Hay que quédeme todo el tiempo Y eso mismo siento yo, yo, yo Cada vez más me gustas tú Pero todo no es perfecto Hay un problema difícil, solucionas Cada vez más me gustan tus besos Y los dos sabemos Vamos a ver pues ¡Duro! ¡Duro! Y ahora te vamos a ir ¡Duro! 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 Si cada día más me gustan tus besos Y no te pisa más No hace bueno Pero a dejarte lo que menos quiero Por eso amor yo te propongo esto Que les vamos a ir ¡Y todo el mundo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Yá! Arriba churismo, arriba churismo ¡Qué, qué, qué! Agárrate de la brocha, hermano Que te tumba la escalera A veces mejor estar soltero Porque se encuentra uno con un enredo ¡Ay, mi mamá, que viva la soltería! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Opa, arriba, caballo! ¡Los queridos galos! Y ahora me dice que no, no Ay, no deja de pensar en mí Hay que quererme todo el tiempo Y eso mismo siento yo Cada vez más me gusta el tú Pero todo no es perfecto Hay un problema difícil, solución Ya sé que se ha prohibido este amor Y los dos amén ¡Oh, masaje, pues! ¡Todos conmigo! Y ahora que vamos a ir Si cada día más me gustan tus besos Y no te diste malos, no te vuelvo Pero dejaré ser lo que menos quiero Por eso, amor, yo te propongo eso Que de modo caiga Y el pum pum, arriba, 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 arriba ¿Dónde están las mujeres? ¡Oh, másaje, pues! ¡Gracias! ¡Gracias!